Hola que tal, soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo el Motorola Nextel Atrix HD, un teléfono para la nueva Red Evolution, que como pueden ustedes ver es muy delgado, es nuevo, se acaba de lanzar aquí en México y vamos a platicarles de que se trata este teléfono, porque seguramente les va a agradar a muchos usuarios de la Red Nextel, rápidamente que tiene la caja, además del teléfono tres cosas, el cargador que es la parte que va a la corriente, con el cable USB que va a la corriente o a la computadora y la otra parte hacia el teléfono, además del cargador tienen ustedes una guía rápida en español, para que si ustedes nunca han usado un Android puedan rápidamente saber de que se trata y aprender a usarlo, ok, este es el contenido de la caja, como les digo es un teléfono de Nextel, y que es lo que han querido los usuarios de Nextel recientemente con los nuevos smartphones, pues un smartphone nuevo, con una versión nueva de Android, y que además se vea bien y creo que este cumple con todas las especificaciones, mírenlo, es muy delgado, no mide más, no llega a los 9 milímetros, es de la serie de Motorola que tiene fibra Kevlar en la parte de atrás, tiene la versión más reciente de Android que es la Jelly Bean 4.1, tiene una pantalla de 4.5 pulgadas HD Color Boost y está recubierto con Gorilla Glass, es decir que si ustedes están preocupados por las radiaduras, no tienen de qué preocuparse, además tiene protección anti salpicaduras, si le cae algún líquido no tienen más que limpiarlo y no pasa nada, está sellado, no tenemos acceso a la pila, es una batería de 1780 miliamperes, y déjenme enseñarles ahora sí el teléfono, aquí en la parte de arriba tienen ustedes los conectores USB, micro USB y micro HDMI, además del conector para el audio, por la parte de abajo, nada, por un lado tienen ustedes el botón de bloqueo, desbloqueo y apagado, los botones del volumen, y del otro lado tenemos el lugar en donde va el micro SIM y la tarjeta micro SD, este teléfono tiene 8 GB de almacenamiento, pero aquí en la tarjeta micro SD pueden ustedes agregarle hasta 32, una tarjeta de 32, por la parte de enfrente tenemos la cámara, una cámara frontal, y ya los botones son táctiles que ahorita que lo encienda van ustedes a verlos, tiene por supuesto varios sensores, y por la parte trasera finalmente esta cubierta que les digo de material Kevlar, un micrófono cancelador de ruido, y la cámara principal que tiene capacidad de grabar video en Full HD y fotografías de 8 megapíxeles, tiene su flash, bocinas, etc. Este teléfono, como les dije tiene Android 4.1.2, desde la entrada pueden ustedes irse directamente a la cámara, al teléfono, a los mensajes, o nos metemos directamente al sistema. Este teléfono tiene un procesador de dos núcleos a 1.5 GHz, tiene 1 GB en RAM, y pues si ustedes han visto antes esta interfaz es la que le pone Motorola a sus teléfonos recientes, con el widget de los círculos, con acceso rápido a la configuración como el Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. Y diferentes opciones para sus pantallas iniciales, y ustedes pueden agregar una en blanco o con alguna plantilla. Si nos vamos a la configuración, al resto de la configuración, podrán ustedes ver que estamos usando un teléfono con Android 4.1.2 Jelly. Este teléfono está disponible para la red de Nextel, una red veloz de datos. Me tocó, y es una buena experiencia, me tocó instalar el Skype. Y con el Skype, utilizando la cámara frontal, tuve una videollamada sobre la red de datos, no sobre el Wi-Fi, y funcionó muy bien. Tiene Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ustedes pueden compartir sus datos de Internet a través del Wi-Fi Hotspot. Tiene el formato DLNA. Y si ustedes tienen un Xbox, por ejemplo, pueden irse en la configuración, vamos a mostrarles aquí, configuración de compartir medios, que es el DLNA, el protocolo inalámbrico. Pueden compartir, tienen la compatibilidad con Xbox. Si ustedes lo tienen, lo pueden aprovechar. Si no, sirve con cualquier otro dispositivo que tenga acceso a DLNA, es decir, una computadora, Playstation, etc. Como tiene la versión más reciente de Android, tiene por supuesto Google Now, que aparece cuando ustedes dejan presionado el botón de Home. Ahí está Google Now. Vamos a abrirlo. Y además de tener búsqueda de voz, por ejemplo, en el comercial de Nextel viene esto. Vamos a ver si funciona. ¿Cuántos litros hay en un galón? Ahí tienen la respuesta. 3.78 litros. Ustedes pueden utilizar esta opción del Google Now. O pueden ustedes ver las diferentes tarjetas que les dan información acerca de sus redes sociales, el tráfico, la ciudad en donde viven. Aquí, por ejemplo, me dice que hay 3 personas con cumpleaños el día de hoy. Me dice el clima para hoy también. Y me puede informar también cuánto tiempo me hago al trabajo, dependiendo del tráfico, si tengo algún viaje, si tengo alguna reunión. Todo eso es parte de Google Now. Ahí acaba de llegar una notificación. Tenemos la barra de notificaciones que ustedes pueden usar como, ya saben, como siempre, deslizando hacia los lados si quieren quitar eso, lo que está ahí en la notificación. Y bueno, este es el teléfono. Como les digo, la red es muy buena, pero si estamos hablando de un teléfono en Excel, a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿y dónde está el botón de Push to Talk? El famoso PTT. ¿Qué nos sirve para eso? Claro que sí. Ese teléfono tiene algo que se llama conexión directa, el servicio de PTT, con un servicio que ustedes encontrarán aquí, bajo el nombre de PRIP. Aquí es donde nosotros entramos para hacer las llamadas a PTT. Como pueden ver ustedes, aquí tengo varios números a los que he llamado. Y para hacerles un demo, vamos a utilizar otro teléfono de Motorola. Este es un teléfono exclusivo para la red Nextel Evolution. Y acá tengo otro teléfono. Este es el Motorola Iron Rock, que tiene red IDEN y red Evolution. Vamos a suponer que quiero hacer una llamada desde mi teléfono Nextel Atrix HD a este número. Para hacerlo, únicamente tengo que presionar este botón aquí en el servicio PRIP. y puedo mantener oprimido para mandar la alerta. ¿Vieron cómo recibió la alerta? Acá con este botón, este sí tiene botón de PTT, puedo contestar. Fíjense allá al fondo qué pasa. ¿Qué tal? Y entonces contestamos. Y podemos mantener presionado aquí y hablar. O podemos configurar alguna de las teclas, por ejemplo la de volumen. Para seguir hablando. Bueno, esta es la demostración del servicio de conexión directa equivalente a PTT, que se llama PRIP. Ahora, estamos usando la red de Nextel. Ahí dice 3G. Vamos a cambiarnos, vamos a cerrar esto, vamos a cambiarnos al Wi-Fi. Activo el Wi-Fi. Porque este servicio también funciona por Wi-Fi. Lo cual significa que si ustedes están en un país en donde no tienen, por ejemplo, cobertura del servicio PTT de conexión directa, pueden ustedes de todas maneras utilizarlo. Supongamos que se van a España en donde no hay radio de Nextel. Ustedes se conectan al Wi-Fi y a través de la red pueden ustedes utilizar este servicio PRIP. Ahí tenemos ya Wi-Fi. Está conectado por Wi-Fi y volvemos a hacer lo mismo. Nos vamos al PRIP y le mandamos una alerta. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Este es el servicio de conexión directa en el Motorola Atrix HD con PRIP, que les permite utilizar un teléfono de esta categoría, un teléfono nuevo, con la versión más reciente de Android en la red de Nextel. Además de lo que ya les enseñé, tiene Smart Actions, tiene Swipe y pude utilizar sin problemas, como les dije, el Skype, el Waze. Y es un teléfono, creo que si ustedes son usuarios de Nextel y querían un teléfono de buenas especificaciones, uno bonito, fíjense qué delgado es, no pesa nada, 150 gramos a lo mucho, que se puede usar normal con la red de voz y con la red de datos, que es muy veloz. Y además la conexión directa, este es el teléfono que estaban esperando. Es el Motorola Atrix HD para la nueva red de Nextel. Y esta fue la reseña para Byte Podcast. Yo soy David Ochoa, muchas gracias y Byte.